¡Buenas noches, señor Chavis! ¿Cómo estás, señor Chavis? Hola, Emma Huevos. Hola, güera, ¿cómo estás? ¿Qué vas a agarrar? Qué gusto ver a una pareja felizmente... Casados. No, no, no. Y se visten igual. Sí, somos... ¡Qué bonitos! Somos niños, somos niños, no todos. Se abran a las 7 de la mañana, bebé, ¿qué te vas a poner hoy, bebé? ¿Qué calzón te vas a poner hoy para ponerme un igual? No te pongas hoy, bebé. Y qué padre, ¿cómo es que se ponen así tan bien de acuerdo y compran algo por uno? Es que tenemos el mismo estilo. Aprovechando el buen estilo. ¿Hasta el paliacate? Tenemos igual el mismo paliacate. ¡Oh! Tenemos... Es niño, ella, es un niño. Por eso... ¿Y cómo le hacen? Oiga, y aquí entre nos, ¿en qué momento le dio su paliacate? ¿En qué momento? No, hace rato. Le voy a decir a tu mamá, Melissa. ¡Pour! Pues qué mal. ¿Hasta los mismos tatuajes, ella? De hecho, en el mismo brazo todo. ¿Y en qué momento se dio el click? Hace tres años, señor Chávez. Ah, hace tres años se dio el click. ¿Y cuándo se dio el crunch? Hace dos días, Dani. Y entonces, ha sido una relación muy bonita. Sí. Fíjese que hemos tenido problemas, discusiones, pero lo normal. Digo que te cachetea y... ¿Celos? Sí, más o menos. Y lo resolvemos ahí al instante y ya. En corto. No pasa nada, en corto. Qué padre. Debería aprender usted. Claro, yo estoy igual que ellos, súper bien. Yo estoy muy bien con... ¿Qué? Ay, no. Vamos corriendo, que nos van a cantar. Ah, que ya, que ya, que ya nos vayamos. Eres una...